Cuando un hombre se apasiona Por una mujer casada A todos sale dispuesto solito en la madrugada Esta noche vengo a verte Dulce amor del alma mía A las doce de la noche no vayas a estar dormida Deja la ventana abierta Con la puerta más cerrada Ya se va la luz del día Ya llegó el hombre que te ama Si sospecha a tu marido Que algo raro está pasando Dale un beso y un abrazo Pa' que no estén molestando Esta noche vengo a verte Dulce amor del alma mía A las doce de la noche no vayas a estar dormida Ya me voy morena linda Dame un beso en tu ventana Ya llevo la luz del día Ya se va el hombre que te ama Una noche no vayas Ya se va la luz del día Ya se va el hombre que te ama Deja la noche no vayas a estar aquí También se va el hombre que te ama